El dinero es maravilloso, créame, la vida con dinero es muy diferente a la vida sin dinero. El dinero trae muchísimas ventajas aparejadas, más de las que uno puede imaginarse. De hecho, la buena vida es una buena vida con dinero. No necesita usted cientos de millones, sino dinero suficiente para vivir bien y para prevenir una vejez o un final de la vida en buen estado. El dinero es muy, muy importante. De veras hay que cuidarlo y hay que tener varias fuentes alternativas de ingresos. No nada más una sola, sino otra y otra y otra con diferentes opciones que le vayan aportando a usted uno o dos pesos o lo que sea. Pero que siempre estén todo el tiempo generando recursos para usted. Guárdelos, atesórelos, hágalos que crezcan para que tenga usted una vejez sin problemas y sin apuros económicos. Pero hay algo que en Estilocracia si queremos enfatizar. Mire, es muy fácil. El dinero no nos da clase. La clase no se compra. La clase no la da el dinero. Como la pobreza tampoco da vulgaridad. La vulgaridad existe tanto en la gente con dinero como entre la gente sin dinero. Es decir, esto que debe quedarnos muy claro, este es nuestro mensaje fundamental de esta cápsula. El dinero no te da clase. Y la pobreza no te da vulgaridad. Eso es muy cierto. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y hay que, de veras, trabajar y luchar por tener dinero. Porque el dinero es maravilloso. No se puede vivir sin dinero. Y se vive mucho mejor con dinero que sin dinero. Sin embargo, el dinero no nos define. El dinero no nos da clase, como se lo dije. Eso, la clase y quiénes somos, lo manifiestan nuestras acciones y nuestras conductas. Y eso es lo que verdaderamente nos define. Quiénes somos, qué somos, por qué somos. Es lo que nosotros manifestamos con nuestra personalidad y con la forma de acercarnos y de interactuar y de empatizar con el resto del mundo. Este es su canal de Silocracia en YouTube. Le sugerimos que se suscriba para que siempre reciba nuestras cápsulas como estas, que las subimos con muchísima frecuencia. Suscríbase para que resulte para nosotros un estímulo para seguir subiendo contenidos para ustedes. Yo soy Ricardo Domínguez. Muchas gracias.